Mi chica vamos a estar haciendo un centro de mesa con un arbolito. Utilizando un arbolito de lo pequeño, estaré haciendo un centro de mesa. Si ustedes quieren, pueden usar una del Dollar Tree. Y las personas que viven aquí en República Dominicana pueden usar un tipo de, un arbolito, el más pequeño que lo venden. Es barato, sale como a 170 por ahí, menos de 4 dólares. Entonces, comencemos. Estaré mostrándole el paso a paso. Mi chica, lo primero que vamos a estar haciendo es poniendo el accesorio que vamos a colocar en el centro. En la zona, siempre tenemos que tener un punto de partida. Y esa es la zona donde usted quiere que se destaque, donde usted va a poner el accesorio más grande y más llamativo. Partiendo de ese accesorio, es que usted va a seguir poniendo los siguientes elementos. Los elementos más pequeños que van a complementar su hermoso centro de mesa. Siempre recordando, chicas. Como mi árbol es más ancho en la parte inferior, lo que voy a hacer es, una vez de haber terminado, puede poner las ramas. Después que coloque mis ramas, voy a estar poniendo tres flores de pascua de cada lado. Así, yo agrego volumen a mi área más pequeña del arreglo para mantener un equilibrio y siempre respetando las dimensiones de nuestro arreglo. Que mantenga un equilibrio, en este caso, como un centro de mesa, tenemos que igualar la misma cantidad de volumen en accesorios. Que mantenga un equilibrio y siempre respetando las ramas. Que mantenga un equilibrio y siempre respetando las ramas. Que mantenga un equilibrio y siempre respetando las ramas. Que mantenga un equilibrio y siempre respetando las ramas. Y siempre respetando las ramas. Que mantenga un equilibrio y siempre respetando las ramas. Música 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 Mis bellas miren este es el resultado miren que hermoso le estuve agregando más azul que plateado porque el árbol es blanco y aparte de eso recuerden que siempre hay que mantener el equilibrio. Como mi mesa y mi silla son plateadas le estuve agregando más azul para darle el toque de color. A lo contrario del área de los muebles como había las cortinas y los cojines son... Música Música Música